Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de José Vamos a estar entrevistando, ¿qué opina, Pepe, del hate que siempre ha recibido? Y justo hablando de odio, amor, algo que describe muy cabrón El efecto de los haters contigo es una En los más de 20 años que tienes de carrera, compadre Dices que jamás en persona ha pasado lo que si llegas a leer muchísimo Y esta anécdota que tenías tocando en una prepa, güey, de un vato pintándote un dedo, güey, todo el concierto Creo que es muy valiosa para entender realmente lo que un hater es contigo, güey, que parte de la misma admiración Bueno, esa anécdota fue también en pre-redes sociales, o sea, no sé, en 2006, 2005 Obviamente los haters se multiplican y como galletitas de animalitos con redes sociales Y más por el beneficio del anonimato que te brinda la red Pero esa anécdota estábamos tocando en alguna prepa o algún evento de algún colegio en el ex-distrito federal Y también me preguntaste tú sobre el efecto frontman Que, 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 digo, no sé si me quieres hablar más adelante Sí, 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 no te quiero abrumar así con preguntas No, pero no, bueno, pero eso tiene que ver, pero nomás lo voy a mencionar y lo dejamos para después Y ahorita regresamos a Main Yo con Panda me ponía siempre al lado de derecha O sea, si tú ves el escenario de frente Te abrimos algo nuevo de Pepe Sí, sí, es el como que se ponía a un costado y nunca se ponía en el medio En el lado izquierdo O sea, yo no quería ser el del medio Este, porque no quería la atención Yo no quería ser el famoso del grupo Yo no quería ser el de que volteen todos a ver al vocalista que está en medio Ya que yo soy parte del grupo Yo casualmente soy el que canto Pero me pongo del lado izquierdo Porque somos una banda Y está sucediendo el concierto en todo el escenario, no nomás en medio Así escogías la configuración Así, así, así la pedí yo Y, pues, tus güeyes me dijeron A toda madre, dale Este, progresando a ese, a ese evento Yo estaba, pues, pues, del lado derecho del escenario O sea, del lado izquierdo siendo la gente Y, pues, yo estaba tocando Y yo veía un vato Que por unas cinco canciones Me estaba pintando un dedo No manches Pintando un dedo Y, pues, haciendo, este Muecas de chingos De chingas a tu madre Pinche puto Pinche El, ok Para no entrar en controversias El, el puto no es No, no, claro No es homofóbico No es homofóbico No es ese tema así Te tocó Este, pero no, no O sea, porque ya sabes Con todo esto del fútbol Sí, no, no Luego piensan que, 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 que estamos Nada más, el mundial va a ser En donde la homosexualidad No es ni permitida ¿De dónde? Sí, sí, sí ¿De dónde su crimen, güey? Oye, leo, leo, leo Leo, leo, leo Mi canal, voy a ir al mundial Le digo, ya viste la noticia Que son siete años de cárcel Ah, si coges fuera del matrimonio, ¿no? Le dice Ya sé Ay, qué, güey Vas a coger nada El vato, el vato Ya sé A ver, cómo A ver, cómo Llega tu pena de muerte también Si estás traficando drogas, güey Ah, eso me ha visto Sí El país es muy, muy Conservador No, no Es muy islámico, pues Sí Construyeron los estadios esclavos, güey Literalmente Sí, murieron varios De hecho Es una mamada, güey Qué mamada Bueno, regresamos Está pinta y pinta el dedo, güey Está pinta y pinta el dedo, güey Qué pinche pendejo, güey Chinga tu madre Me la pelas Etcétera, etcétera Hasta que Se acabó una canción Le dije A ver ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? ¿Me quedas romper el hocico, güey? El vato Sí ¡No! Y queda A los guardias Trepen ese, güey Trepenlo Rómpeme el hocico Yo no te voy a hacer nada Rómpeme todo el hocico Me quito la guitarra El que Rómpeme el hocico Se me pone enfrente Te amo Y me abraza, güey Claro, güey Me abraza Te amo No sé qué pedo Ese es el hater Ese es el hater Ese es el hater Eso hace cuenta Que era mi primer Este Epifanía De qué es esto De qué es algo De qué raro, güey Mirá si le pegaba En serio Es que sí Los haters son así Necesitan Llamar Tu atención La atención De alguien Para que diga Wow Me respondió Me dijo algo Etcétera Lo que sea Son así los haters Así que Gracias El mundo me metí, güey Sí, sí, sí ¿Cómo que me amas, güey? Llevas 15 minutos Sí, güey Con cara de que me quieres matar, cabrón Sí, es una mamada, güey El vato se quedó arriba A cantar Todavía me acuerdo de la canción La canción se llama Y de la gasolina renació el amor Cantó esa canción el vato ¿Él en la rida del escenario? Dije ¿Quieres cantarla, Simón? Obviamente Después de tres estrofas Le dije No, hombre Ahí te voy a chocar O sea Si yo soy desafinado Entonces Dije ¿A qué mundo me metí, güey? Y lo que le decía A Fernando Era que Que pues sí Ahorita Los haters O sea Tú te metes A alguna publicación mía Que no venga De mis redes O sea Por ejemplo Estoy seguro Que cuando ustedes Suban una foto De que El martes sale el episodio Con Pepe Van a ver O sea El 40% Será que ese, güey ¿Para qué? Ese, güey Que sabe la chingada Ese, güey Y puede haber insultos Que dices tú Ay, cabrón O sea, si me topo esta gente Me agarra madera En la calle Qué miedo Nunca Jamás Ni cerquita Ni cerquita De lejos Ni nada He visto yo Con mis ojos Directamente A alguien Que me insulte Que me Bueno, me pasó una vez Pero No, no, no No era alguien Era un colectivo Un colectivo Ya que se vuelven Con más O sea Sí, está cabrón Que hacer eso Porque Guau Qué valentía Huevos Que se diga Lo mismo que el anonimato En un grupito Todos somos la verga Y pensamiento en masa, güey También Que se reduce Al de un niño Entonces, no Nunca Pero Perdón De esos 40% Que dices Que va a estar en contra Pues a lo mejor La mitad Son güey Que si te ven Te abrazan Son güey Que están siguiendo Como que Odear a este güey Es moda Eso está bien cabrón Y pasa un chingo Que Confundimos Pendejamente Esto me caga ¿Quién puede odiar a Pepe, mano? Que sea lo que sea Básicamente Sobre todo cuando son En creaciones artísticas A mí se me hace Lo más Bajo que puede haber Porque no cuesta nada O sea Tiene más valor Para mí Que tú Crees Hagas tu Peliculita Tu podcast Tu esfuerzo Y produzcas algo Que esté de la chingada Tiene mucho más valor Que un Alguien que nomás llega De que mira Chécate esta opinión Chingona que tengo Porque este güey Es un pendejo Ya lo hemos platicado En nuestro espacio Nadie se acuerda De los comentadores De YouTube No hay un Conociste un comentador De YouTube profesional No hay estatus Para críticos de música No, nada Te digo algo Que si me No me gusta El verbo poder Cuando decir Que si me puede Pero vamos a usarlo Los comentarios Esos de que Este pendejo Que Ese güey No sé qué Ese güey No sé cuál O sea Yo ya tengo Un callo Ya Sí, sí Eso ya no pasa O sea Ya no Pero Lo que sí es De que Puta madre Y a veces viene La propia gente Que me quiere Ah, nomás Paréntesis Hablo mucho De que De los haters O de la gente Que me tira mierda Y mi gente La que sí me quiere Dice que Oye ¿Por qué no hablas de mí? Porque nunca hablas de nosotros Quiero nomás Sí, muy válido Es muy válido Quiero nada más Dejar claro Que los tengo presente Siempre O sea Siempre están Y todo lo que hago Los álbumes que saco Las canciones que compongo Los videos que hago Siempre pensando en esa gente Que me expreso más Y eso pues es Se da más para hablar Correcto Desmenuziar ese fenómeno Está chido Imagínate llegar Y que Sí, la gente me ama ¿Cómo no lo ves? Nunca vas a hablar A invitarse Explorar los oscuros Y los móviles Detrás de una conducta Que no se entiende Y sobre todo en la música El hate musica Aparte También Nos da Ese ejemplo ¿No? De que Cuando alguien te venga A tu mierda Simplemente Decirle Estúpido Güey O sea No es mi pedo Yo te amo Te respeto Pero Bueno Cada uno tiene Su opinión O sea Te enseña A no generar Odio Más odio Es muy pendejo Güey Bueno Hablando de Hate musica Perdón que te interrumpa Nomás Acabar esta idea Lo que sí me puede Es que Hace cuentas son O sea La gente no sabe Lo que hay detrás De hacer todo un álbum Tanto de La composición Yo en mi casa Como es Irme a main O irme a donde yo quiera Escribir las letras Que es una chinga Es una No una chinga de trabajo Y que Ah me duele la mano No Es un drene Mental Emocional Muy cabrón Todo el proceso De preproducción Producción Grabación Una coordinación Multidisciplinaria Está muy cabrón Todo También como que Coordinar y empatar El arte Con la música Que todo este Porque yo Yo coordino todo O sea Yo Yo estoy sobre Todo lo que yo presento Es un trabajo De dos años Y lo sacas Y ves de que Ay me encantó Es tu mejor disco Ay Y de repente Hay un vato O una morra Que se avienta Un párrafo He escuchado una vez El álbum Haciéndote Cagada Por un trabajo O sea Pero Y como que Lo lees Y dices tú Digo Yo nunca Soy de los que Hablen nada más bien De mí No hombre Estoy acostumbrado Que hablen más mal Que bien Este Y yo siempre Bien vengo La digamos La crítica constructiva O sabes que Tu voz quedó muy bajita O sabes que Este Se me hace que Te estás haciendo Muy de baladas Está bien No le puedes dar gusto A todos Pero los que Nada más Andan que Güey Ya siempre Más de lo mismo Este La neta Antes me gustabas Ahorita me Super cagas Este Ahí cuando Regresas a hacer Rock Pesado Ahí me hablas Este La neta La cagué En escuchar este disco Son 50 minutos Que nadie me va a regresar Y tú A su puta madre Güey Y si esté Cagada En 4 anunciados 2 años de trabajo Arduo De mi vida Ya te sigo Te entiendo Pero también Allá habla mucho De la necesidad Que tenía esa persona De decir Ah güey Déjame dar Como mi opinión Edgy De esto Sí O sea Consumí muy poquito Porque era muy poquito Era lo que necesitaba Para yo aventar esto Que ya Para aventar Esta madre Que de carga Pero esto Otra vez No es constructivo Güey Yo bien Yo bien Yo bien Vengo lo constructivo Esto es destructivo Y Y Te das cuenta Acaba de salir Está bien tiernito Todo en mí De que acaba de salir El álbum Y Está muy cabrón Pepe Pero sabes ¿Sabes cuántos artistas Güey Vamos Ni siquiera De otro lado ¿Sabes cuántos artistas Regios Quisieran Hasta esa retroalimentación Hay gente que no genera Hay artistas Y qué feo Para un artista Me parece más doloroso Para un artista No generar Porque a fin de cuentas Es eso el arte O es transmitir una emoción Y dame la de vuelta La que tienes Y yo la mastico Y después Dos años Te entrego otra cosa De acuerdo a esa retroalimentación Qué horrible sería No tener Esa resonancia Es que no me malinterpretes Siempre He sabido Que esos mensajes De odio Son Digamos Son síntomas De éxito Sí O sea Eso me queda claro Y otra vez No me estoy colgando Medalla de exitoso Pero Si recibes hate Es porque te está yendo bien De alguna manera Si a todo mundo Le doy a la madre No vas a recibir hate Probablemente te han aplaudido Te van a poner Ni éxito Ni fracaso Simplemente Te van a poner Ay está súper cool Ay me encantó Si hay hate Es porque algo Estás haciendo bien Pero de repente El hate ya llega A lugares Muy altos Que Digo Yo ya soy un poco Inmune a eso Pero Y ya lo mencioné En el podcast De Roberto A mí me Me súper cagó La madre Cómo trataron A este artista El tema Ed Maverick Tiene un estilo Muy único Si tiene un estilo Muy único Y así empezó Y así salió Y así se hizo Mega famoso Y fue un fenómeno La verdad No le sigo la huella Pero Y de repente A la noche A la mañana Hubo un colectivo Que dijo Vamos a chingarlo Son niños ranta De ojo Los que se organizan Son güeyes Que Créeme Que coordinan El grupo de whatsapp Y no lo conozco No sé Si en verdad Decidió retirarse O si pasó Por su cabeza O no sabes Si el chavito Porque sé que Tiene que 20 años No sé Si el chavito Tiene tendencias De hacerse daño A sí mismo No sabes a dónde Puede llevar ese pedo Y que fue de la nada El vato Ay la ansiedad Que le genera El vato no se limpió Ningún beso güey El vato nada más Salió a cantar A un pinche escenario Sus canciones Con una guitarra acústica Y se lo cargó La chingada Otra vez No sé cuál sea Su estatus hoy en día No sé si siga Sacando música Este Pero Yo leía eso Y yo de que Que Hijos de la chingada Carnal Pero si salpica Al offline world Yo entiendo Pero Siento también Que es muy fácil Tirar hate Y sobre todo Cuando estás En una oficina Si ellos Ya se dieron cuenta Lo que le genera Al artista Esa firma O sea Ya creo que Al traer A este tipo De plataformas La sensación El desmenuzamiento De algo Como una crítica Tal vez porque Pepe no es De esos artistas Que Él es una persona Tranqui Que no se mete En tantos quilombos Al menos Yo nunca vi Noticias así Wow Que fuerte En el sentido De que no se dron Que no toma Tal vez por eso Es como Dicen Que onda Como que Lo saca de onda Hace que muchos Entiendan lo que Está generando La misma Entonces Se multiplica Se exponencia El fenómeno De estar firmando Pendejadas Y de generar Estos grupos En los que El sentido de pertenencia Parte de Todos odiamos a Pepe Todos odiamos a Ed Y odiamos su música Y ese es su sentido De pertenencia Porque es tan fuerte El combustible Del odio Que no lo vas a equiparar Ni yéndole a Tigres Ni yéndole a Rayados Mis compas Que vamos al estadio Nada tengo más fuerte Que odiar a este vato Y comparto eso Con otros weyes Cabrón Se salpica A festivales Donde yo he escuchado Yo estaba en un festival Recuerdo perfecto No sé si era un machaca Era un pal norte Y sí fue un ejercicio Muy cabrón Para mí Tratar de procesar Lo que estaba pasando Tenías nutrido Digamos una herradura Con tu gente Que era la que sonaba Y de pronto Como pequeñas sectas Comportamientos sectarios De ciertos así Células De comportamientos Muy pendejos Y ahí es donde Sí creo que salpica Toda esta onda digital Pero Creo que es muy fácil Para ellos Y sobre todo Es el anzuelo Que los que nos dedicamos A hacer contenido En tu caso música En mi caso comedia En tu caso libros Pues tenemos que Pero se ha Abrincado eso De ser Porque se dieron cuenta Que ya dentro De tu arte Va implícito eso De ser chavitos Que dan a festivales Ya llega A gente Que hace contenido Que por ejemplo Oye que El Pepe dijo Que le gustaría Conocerte Y caer a tu podcast Déjame que ese güey Que se ve la chingada Y no me conoce Artistas Buscan Que yo estoy buscando Colaborar con No me lo tiran así Pero es un No es una negativa 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 Medios de comunicación Con ese güey No trabajo Ese güey No pisa esto Así güey O sea Como que se permeó Que está bien Me da un tipo de Digamos Villanía Que yo siempre he sido más Hacia lo villano Y me da eso Que digo Con madre Soy el malo El malo Pues no sé Del rock and roll Lo del pop rock O del pop O de la alternativa O lo que me quieras poner Soy como el malo Chingón Con madre Soy el malo Que llame Que yo sea una mala persona No es Es otra cosa Es el personaje Que crearon ellos Que yo con madre Que existe ese personaje Villano Pero no soy ese villano En vida real Y Que nadie va a saber Pues probablemente Nadie sepa Chicos O sea Por qué tanto Hey Por qué A ver Creo que Si hay alguno Acá Que ve este video Y no le gusta Pepe Que me lo diga Y el por qué O sea Lo conoció en persona Qué onda No lo entiendo Te juro que Me parece la persona Más Simpática Más buena Dentro del mundo Artístico Dentro del mundo De la música ¿Por qué tanto? ¿Viene desde Panda O desde Pepe Solista? No tengo nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Para estantarse No dejen sonraya Y disfrutarlo ya Bye